Bueno, estamos aquí ya en el último día que nos vamos para Nueva York. Hoy es lunes, son por ahí las 11 y algo, 6 cuartos. Este es el último view de la casa, ¿verdad? Hasta que vengamos, si Dios permite, allá. Aquí voy a dejar el carro mío parqueado. Día bello, nice. El vecindario por ahí. Mi carro aquí que lo voy a dejar. Parqueado, cerrado en el garaje. Ahora dejamos mis cositas, cuando venga arreglamos esto. Aquí está la puerta para ir para la cocina y tenemos a Margarita, nos vamos a estirar ahora. Aquí está rápidamente la entrada a la casa. Aquí tenemos rápidamente el cuarto de la nena. Ahí se lo dejamos ahí más o menos para que vea. Bien, tiene su abanico de techo, su bicicletita. Ahí está, ahí el corredito de estrandador de Ariana. El baño, Kimberly. Ariana hanging in there. El papá. Papi is there. Ariana. No hay que decir, eh. Sí. Qué sano. Sí, vámonos. ¿Esto está bañando? No, ya está. Ah, me voy a bañar rápido. Sí, yo me voy a bañar todas las carpitas que pusimos aquí. Y ahora está loca por llegar a Nueva York. A cogerse los grises. Cuando aquí estamos era a 70 grados, 80. She's dying to go back. No hay. Ahora ya. Bueno. El cuarto mío que lo dejamos semiterminado. El baño allá. Mi televisorcito. Claro, ya nos vamos ahora. Yo me voy a un bañito de reciculos rápido. Un bañito de desprez. Un bañito de desprez. Un bañito de desprez. Un bañito de desprez. Vamos a mirar este par de la puerta. Mira. Rápido.